Se fortalece la defensa internacional de los presos políticos venezolanos, ahora el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, aceptará unirse al grupo de líderes políticos que encabeza Felipe González. Esto con el objetivo de brindar apoyo a Leopoldo López y a Antonio Ledesma, fundamentalmente, el periodista Luis Alfonso Fernández nos presenta el reportaje. ¿Qué es esta crisis? No es una crisis, son varias. El exmandatario brasileño, Fernando Enrique Cardoso, formará parte de la defensa internacional de los líderes opositores venezolanos encarcelados por razones políticas. Esta defensa legal la lidera el expresidente del gobierno español, Felipe González. Y ante la ola represiva que ha emprendido Nicolás Maduro en contra de líderes políticos, estudiantes encarcelados injustamente, creemos que es muy importante que intelectuales, expresidentes y líderes internacionales puedan exponer la causa de la violación a los derechos humanos de los venezolanos. Lo que muchos se preguntan es si realmente esta acción tendrá un impacto positivo para lograr la liberación de los presos políticos venezolanos. Yo no creo que al gobierno de Maduro le haga nada, pero sí creo que a nivel internacional los va a perjudicar muchísimo de ver que estos grandes demócratas están saliendo a la defensa de nuestros presos políticos. Recientemente el mismo Nicolás Maduro descalificó a Felipe González tras conocer su decisión de defender a López y Ledesma. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. No se descarta que tanto Felipe González como Fernando Enrique Cardoso viajen a Caracas a reunirse con familiares de los presos políticos. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández.